¿Cuáles son los puntos fundamentales que se tocaron en esta propuesta de modificación que salió aprobada por unanimidad? La primera, que es la más fundamental de todas, el reconocimiento de la antigüedad a aquellos agentes de salud que revistían en la 1844, en el escalafón auxiliar asistencial, que en la carrera sanitaria estudiaron, se esforzaron, obtuvieron un título universitario y pasan a la ley de técnicos y profesionales de salud, la 1904, sin reconocimiento de antigüedad. Entonces, modificando el artículo 7, reconocemos toda la historia laboral en el sistema de salud. Un reclamo de larga data de quienes estaban precisamente, inclusive, conversando con los legisladores sobre ese tema. El reclamo viene de 2008 ya. Hubieron proyectos, no se trataron, no llegaron al recinto. Bueno, iniciativa del Poder Ejecutivo, no con acuerdo de ministros, por eso tiene primera y segunda vuelta. El otro punto es regular la incompatibilidad de los adicionales, suplementos, bonificaciones por función. Así que también se va a permitir que no haya dos adicionales por función a cada profesional o técnico de la salud. Sí los que corresponden, que puede ser uno por función y otro de otra naturaleza, que actualmente se está necesitando en el sistema de salud. Otro punto que se tocó es permitirle a los profesionales ejercer la docencia, hasta una carga horaria equivalente a un régimen simple. Y luego se derogaron dos artículos, el 35 y el 42. El 35 tiene que ver con las residencias médicas que correspondía al sistema pre-escalafonario. Pero eso ya la legislatura había sancionado la ley 31.17 del sistema provincial de residencias y quedaba en abstracto. Para que no haya incompatibilidades o suspicacia en la interpretación de la ley, lo derogamos. Y la otra, una medida si se quiere también política, es la derogación del artículo 42, donde se le garantizaba a los profesionales y técnicos de la salud el pago en ticket. Eso nos remonta a una historia de país y de provincia que nadie quiere volver, así que al que trabaja, la plata con moneda corriente como corresponde.